¡Hola, hola! Bienvenidos a Miel House. A pedido de ustedes hay una rosca, una super rosca que como vieron tiene una crema pastelera de chocolate que para no hacer tan largo el video, hoy vemos la rosca y en el video anterior hemos visto ya como hacer la crema pastelera de chocolate. Si no la vieron va a quedar por supuesto esa receta abajo del video en la cajita de información y si quieren hacerlo con la crema pastelera normal de vainilla va a quedar también otra receta ahí abajo para que ustedes elijan con qué crema pastelera hacerla. La rosca es una delicia, es una exquisitez, de hecho no tengo más para hacer la intro. Es una delicia y como siempre con una receta que es súper fácil. Y para hacer esta rosca súper deliciosa en un bowl vamos a colocar 300 gramos de harina común, vamos a hacer un huequito en el centro y ahí vamos a agregar un tercio taza de azúcar, un tercio taza de leche que está a temperatura ambiente. Igual todos los ingredientes van a quedar escritos como siempre en gramos y en tazas en la cajita de información abajo del video. También vamos a agregar 10 gramos de levadura seca que en general es un sobre así que es muy fácil de medir toda esta receta. Vamos a disolver un poquito tomando algo de la harina y algo del azúcar que colocamos acá en este bowl. Así apenas nada más. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que fermente aproximadamente unos 10-15 minutos. Y después de tiempo vamos a ver que esta levadura ya fermentó, se formó una especie de espuma en la que vamos a agregar. Una cucharadita de esencia de vainilla, la ralladura de la cáscara de una naranja. Esta rosca queda súper deliciosa y van a ver que es súper fácil de hacer, solamente hay que tener tiempos de espera en los levados, nada más. Después es súper fácil. Ahí, terminamos de rallar toda la naranja entera. Le da un sabor súper exquisito y un aroma recontra fresco. Vamos a agregar también una cucharada de miel. La miel siempre le da una humedad muy particular a las masas que queda buenísimo. Por supuesto que si no tienen miel, la saltean y listo. Pero si la tienen, usenla que, bueno, con el nombre del canal se imaginan que soy fanática de la miel. Bueno, también agregamos un huevo y vamos a agregar 50 gramos de manteca. Manteca, mantequilla en otros países, que estuvo también a temperatura ambiente para que sea más fácil de incorporar. Y esto es tan simple como meter la mano y empezar a integrar. Súper fácil. No hay ninguna complicación con esta receta. Lo único que les digo es que respeten los tiempos de levado, que a veces puede tardar más, puede tardar menos. Pero siempre queda delicioso, así que les recomiendo que la hagan y que después me cuenten qué rica que les quedó. Bueno, ahí ya tenemos formado el bollo. Miren. Listo. ¿Es un poco pegajosa la masa? Sí, es pegajosa, así que no pasa nada. Ya van a ver que no hay ningún problema. Espolvoreamos la mesa con harina. Nos espolvoreamos las manos también con harina. Y vamos a empezar a amasar. Les cuento que es una masa bastante pegajosa. Así que esto para que tengan en cuenta que no es que le está saliendo mal, sino que es así la masa. De todos modos pueden espolvorearse alguna que otra vez más como para ir despegándose de las manos. Con una espátula también despegándola de la mesa. Y por supuesto que siempre varían algunas de estas recetas porque, por ejemplo, si tienen un huevo más grande, un huevo más chico, la harina absorbe más, menos harina. Pero que en realidad tiende a ser así pegajosa. Y así es como va a quedar súper rica. Y mientras amaso, los quiero invitar a suscribirse a los que todavía no están suscriptos al canal. Les cuento que todas las semanas hay videos nuevos de recetas fáciles, variadas, súper económicas y deliciosas. Así que todos invitadísimos a suscribirse. Y por supuesto a tocar la campanita para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Bueno, una vez que tenemos bien amasada esta masa, yo la amasé aproximadamente unos 7 minutos. Bueno, vamos a formar un bollo. Súper suavecita les tiene que quedar, eh. Miren cómo quedó. Divina la masa. Y en un bowl enharinado lo vamos a dejar ahí levar. Ahora va a tardar aproximadamente entre una hora, una hora y media, hasta un poquito más porque es una masa pesada. Tiene manteca, huevos. Bueno, ahí la vamos a dejar hasta que duplique su tamaño. Y acá tenemos la rosca, la rosca, el bollo para hacer la rosca. Después de aproximadamente, tardó una hora y 40 más o menos. Es una masa bastante pesada y tarda bastante. Simplemente aplastamos un poquito y vamos a hacer un hueco en el centro. Es así de fácil formar esta rosca, no tiene ninguna complicación. Miren, ya está, ya tenemos formada la rosca. Vamos a colocarla en una placa para horno. Yo en realidad la voy a poner en una pizera enmantecada. Miren qué fácil que la hago. Y ahora sí, una vez que la tenemos bien acomodada. Y vamos a cubrirla con una bolsita, con un papelito plástico, con algo que no le haga peso. Y vamos a dejar otra vez hasta que duplique su volumen. Esta es la última vez que va a levar. Y acá tenemos la rosca súper levada, tardó más o menos una hora. Esto siempre va a depender del clima. Así que lo que vamos a hacer ahora es pincelarla con huevo. Y así la vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados aproximadamente unos 25 minutos. O hasta que esté así. Divina sale del horno. La vamos a dejar enfriar y la vamos a decorar en este caso con la crema pastelera de chocolate que hicimos en el video anterior. Para el que no la vio, por supuesto, voy a dejar el link abajo del video en la cajita de información. De esta crema pastelera y de la crema pastelera tradicional de vainilla. Por encima, lo que quieran. Pero en este caso vamos a agregarle unas granas caseras que van a ver este video, esta receta que es súper fácil. El próximo miércoles, así que estén súper atentos. También algunas nueces, algunas almendras, lo que ustedes quieran. Y por supuesto, como siempre, la vamos a cortar para que vean qué deliciosa quedó la amiga por dentro. Y así de fácil la tenemos lista. Espero que les haya gustado mucho, mucho esta receta. Dedito arriba si les gustó. Suscríbanse a Miel House si todavía no lo hicieron. Y como siempre, nos vamos a despedir mirando fotos divinas en las que nos etiquetan ustedes en las redes sociales. Por acá o por acá. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.